Bueno, un partido, José, indiscutible en cuanto al triunfo. Del primer tiempo para el segundo, cuando vemos algunas acciones, cambió un poco. Los primeros 15 del segundo tiempo Garcilaso intentó, amados, pero el primer tiempo ofreció poco. Más bien la San Martín ofreció lo justo, ¿no? Así es lo necesario. Pienso que duró poco el adelantamiento de línea de parte de Garcilaso. Lamentablemente no persistieron en ello. Y pues al final prácticamente San Martín tuvo la oportunidad de hacer varios goles más por, digamos, posesión adelantada de parte de Silva. Se han repetido constantemente, en eso tiene que trabajar mucho más. Pero de todas maneras, ya, un meritorio ganador. Claro, con dos buenos goles, dos buenos goles en el primer tiempo, de jugadas elaboradas. Un montaño excepcional. Viene la pivoteada de este chico Ugarriza, que no la hizo mal. Entonces... Medina entró muy bien. Entró muy bien, batonificando. El segundo tiempo manejaron los tiempos, buscando las contras. Ya cambió la modalidad del partido para el segundo tiempo. Hubieron unas intervenciones del arquero Galese. Una de muy bien, Piero Ortiz. Y luego dos seguidas en dos corners. Así es. Y después ya se fue diluyendo. Y el punto de quiebre negativo para Ugarriza fue ese gol que falla este chico, Flor. Totalmente. Totalmente. Solo. Totalmente solo frente a la portería de Galese, que además cumplió una muy buena actuación al arquero de la San Martín. En lo poco justo. Y este... A lo cual deja, digamos, a la San Martín ahí, haciendo la sombra, metiendo presión para el partido de hoy en la noche. Y lo que puedan hacer tanto Melgar como Aurich el día de mañana. Justo para ir terminando el resumen. Vamos a fallar ese gol. Ese gol, ya con eso, los intentos quedaron diluidos de Garcilaso, que está un poco abajo. Tendrá que...